I'm so freaky So freaky So freaky Creí muy diferente Pero realmente lo único que tení Es tu mente deficiente, la rara soy yo Está confirmado y vos no tenés nada diagnosticado Tú no hay vivido por lo que yo he pasado Si tú fueras yo ya tú hubieras suicidado En toda mi vida solo he avanzado La sociedad cree que soy una niña en mal estado Y lo acepto porque siempre nos dejan de lado Como si estuviéramos envenenado Seguramente pensas que ando volado Pero la verdad es que estoy destornado I'm a bitch, crazy bitch Estoy toda loca, me falta un glitch Soy ando volad, me gusta el sexo a los niños Soy andrest, soy andro volad Me gusta el sexo a los niños So tipo de melodía So big, so big, so big 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 Slow Tegrei ... Muy Disparante Te crees, te crees, muy disparante Pricky Gratante Lolo Te crees Te crees Gracias.